que van a querer ver porque nosotras nada más tenemos el gusto de verte en el club, pero mucha gente no ha visto esa flexibilidad impresionante que tienes. A ver Majo, cuéntame, dime tu nombre completo y su categoría. Mi nombre completo es María José Escalar de Córdoba y soy la clase 3A. Y eres de las pequeñitas del club. ¿Verdad? Sí. Oye, Vida, y dime cómo llegaste a la gimnasia, cuéntanos. Pues yo antes practicaba ballet por acá en Plaza Santana. Después me cambié a uno de mi escuela y me metí ya después a la gimnasia típica. ¿Cómo se llamaba el de tu escuela? Porque ya sé cuál es la Plaza Santana. ¿Danzar? Sí. Ah, es que sí sé. ¿Y el de tu escuela cómo se llamaba? El de mi escuela no tenía nombre. No era el club, nada más era como para entrenar. ¿Y quién era tu maestra? Mi maestra de danza, que nos ponía colorografías para bailar y todo eso. ¿No te acuerdas del nombre? No. Oye, mi vida, ¿y cuántos años tenías cuando llegaste al club? Pero no, no me has contado cómo llegaste. Nada más me dijiste que fuiste de uno luego al otro. Pero, ¿cómo descubriste? ¿Cómo fue que se dio? Bueno, llegué al Club de Oro porque, pues, por mi casa está Urano. Y después, como que me empezó a morir donde yo estaba porque, pues, ya me enseñaban cosas que ya sabía. Ya después, no sé por qué, busqué por YouTube Club de Oro y encontré varios videos que me interesaron. Entonces, ya después le pedí a mi papá que me metiera y sí me metió. ¿Y quién te llevó, tu mamá o tu papá? ¿Quién fue el primero que te llevó? Mi papá. ¡Ah! ¿Y cuántos años tenías cuando llegaste? Siete. ¿Siete? Sí. Ay, eras una bebé. Oye, ¿y llegaste y quién te recibió? Usted. ¡Ay, yo! Es que casi siempre me dicen que Erika o Jorge. Por eso me sorprendí. Oye, y cuéntame, cuando llegaste, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando viste a las demás nenas? Pues, que eran muy buenas. ¿Ah, sí? ¿A quiénes viste? Pues, la verdad es que no me acuerdo. Oye, cuéntame, ¿cómo fue que pasó que te escogieron para formar una quinteta? Porque me imagino que así fuiste avanzando. Sí, supongo que, pues, le preguntaron a mi mamá que si yo quería participar en mi quinteta o competencia y yo le dije que sí y ya me metieron a mi quinteta. Pero, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te dijeron, vas a pertenecer a una quinteta? Pues, emoción. ¿No te dio miedo? Sí. Pero de ese miedo, ese nervio que dices tú, tengo miedo pero sí quiero. Sí. ¿Verdad? Sí, porque yo nunca te vi así estresada ni nada. Oye, y cuéntame, ¿quiénes eran tu quinteta? Era Miranda, Fátima, Camila Arana, Vico y Yarexi y yo. Ah, sí, sí, ya recordé esta quinteta bonita. ¿A dónde fue tu torneo de fundamentos? Mi primer torneo de fundamentos fue en Aguascalientes. Aguascalientes. Ah, sí, cuando fuimos como con dos autobuses, ¿no? Que tú te fuiste a esa parte. Ya me acordé. Oye, ¿y cómo te sentiste en esa competencia? Pues, muy bien. Un poco nerviosa porque iba a ser como la primera vez que fui. Competía afuera y mucha emoción también. ¿Quiénes te acompañaron a ese viaje? Me acompañó mi abuelita, mi hermana y mi mamá. Ah, bien, bien. Oye, nena, ¿y después de ese viaje regresaste y qué pasó? Este, pues, llegué muy emocionada porque así llegamos con una medalla y también muy contenta, muy contenta. Y luego, ¿y luego qué te dijeron tus maestros? ¿Qué pasabas a qué categoría? A la 4A. Ay, cuéntame, ¿cómo te fue en esa categoría? Muy bien. Oye, nena, yo sé que tienes poquito tiempo. ¿Cuántos años tienes con nosotros? Como 3A. Sí, yo sé que tienes poquito tiempo. Entonces, yo lo que quiero aprovechar ahorita es que nos enseñes... ¿Qué será bueno? ¿Qué te gusta hacer de la flexi? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues, hacer los stretch y jalarme muy bien mucho. A ver, enséñame. Digo porque tú tienes una flexibilidad impresionante y es así como que siempre te veo flexible. Donde quedas, vean, estás muy, muy flexible. ¡Ay, qué linda! Te ves hermosa. Ahí le dices a tu mamá que luego te tome otra foto. Porque tú eres así como que me imagen de todos lados para demostrar la flexibilidad. Y para los que luego ven las fotos y dicen, ¡guau, qué flexibilidad! ¡Ah, pues es majo y calante la que sale ahí! Oye, mi amor, ¿y el lateral? Está súper bonita. Y es que siempre te he dicho que me recuerdas a quién. A Britany. Así es, a Britany. Britany es igualita que tú cuando estaba chiquita. Bueno, pero tú sabes que hay que desarrollar mucho la fuerza, porque no todo es flexibilidad. Y hay que trabajar mucho en eso. Ojalá siempre tengas esa flexi y te puedas desarrollar mejor tu deporte, la gimnasia. Porque muchas niñas quisieran tener la flexi que tú tienes. ¿O no? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Que quisieran tener mucho mixto. Sí, pero hay un apodo que por aquí te pusieron. Carlos Trujillo dijo, pero ya no lo veo. Que te decían la chica que... No, la niña chicle. No, era un apodo. ¿Así te dicen chicle? Sí, bueno, me decían. Qué barbara. Oye, nena. ¿Y tienes alguna, algún cuento, alguna historia que nos quieras contar, buena o mala que hayas vivido? Pues, me acuerdo en mi última competencia que fue aquí en Veracruz, que cuando pasé con clavar, me acuerdo que al final de mi maestría, era la maestría que nunca me salía. Entonces, me acuerdo que nada más lancé y me salió la maestría y yo salí muy contenta. Sí, sí recuerdo eso, que yo me quedé... Sí, la rutina de clavas. Creo que te fue bien en esa rutina, porque, pues, es que la clase 3 estaba muy difícil. Pero, ¿te acuerdas que te dije? ¿Quién es Ale Ale? Que pensó que no me iba a salir y yo también pensé que no me iba a salir. No, yo no pensé eso. Pero, bueno, sí, ese día me encantó cómo trabajaste. Porque pasaste aún sabiendo que era una categoría muy difícil y que tú estabas todavía muy, muy nubecita. Te la vendraste y te defendiste como mi hija. Oye, mi amor, ¿y algo que no te haya gustado al que te haya causado tristeza o pena? ¿Miero? Pues, que recuerden, ¿no? Oye, nena, y dime tú, ¿cómo te sientes ahorita con esta situación? Pues, muy preocupada por todo lo que vaya a pasar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te preocupa? Pues, la enfermedad me preocupa mucho. Y que aún existan vacunas. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo has tomado tú esta situación en tu casa? ¿Tú, tú, cómo, qué has hecho para sobrellevarla? Pues, nosotros nos hemos quedado aquí en casa. Casi no salimos. Bueno, nada más. Mi mamá salió al súper y ya nunca salimos. ¿Y qué haces tú en todo el día? Pues, a veces, pues, ahorita yo tengo clases. A veces tengo la inglés. Y luego, pues, me quedo con la de la gimnasia. Ah, ok. Entonces, siempre, ¿has estado siempre en tu casa? ¿No has salido para nada? No. Oye, mi vida, y cuéntame, ¿qué es lo que te gustaría a ti ser de grande? Pues, me gustaría mucho ser una gimnasta profesional. Sí. ¿Y sabes todo lo que requieres para lograr tu objetivo? Pues, tal vez, necesite mucha fuerza y confiar en mí mismo. Sí, mucha disciplina también. Porque acuérdate que eso es súper, súper importante. Oye, mi vida, ¿y algo que les quieras decir a las nenas? Pues, que nunca abandonen sus sueños y que siempre lo precisan. Sí, así es. Oye, antes de que se me olvide, ¿tú no tienes amiguitas ahorita en el club? Porque luego van a decir, no, mencionó a sus amigas. Sí. ¿Quiénes son? Pues, unas de ellas son Rubí y Vico. ¿Rubí es tu amiga? Es que, ¿sabes qué tiene? Como la veo muy alta, muy grande, pero ya me acordé que... Rubí, creo que tiene tu edad, es un año más grande que tú, ¿no? Creo que sí. Sí, no es tan... Es chiquita de edad, pero muy alta. Por eso la veo así como mucha diferencia. Oye, nena, ¿y de tu familia quién es la que te ha... O el que te ha apoyado todo el tiempo durante tu carrera de tu papá? Pues, me han apoyado mucho mis papás y mi hermana. ¿Tu hermana? Y yo por ahí sé de alguien más, pero bueno. No, mejor no lo digo. ¡Ah! Sí, también, no se vaya... Si no, al rato te reclamas, ¿y yo? Sí. Oye, mi vida, pues, me dio mucho gusto platicar contigo y enseñarles a las nenas toda la flexibilidad que tienen, que la verdad es impresionante. Vamos a trabajar para desarrollarla con fuerza, que es lo que no se falta un poquito. Y ojalá y todo esto también de pronto para poder, este, trabajar en el gimnasio. ¿Verdad? Sí. Porque aquí, ¿cómo le haces? ¿En dónde, en qué parte de tu casa trabajas? En el cuarto de mi mamá. ¿Ahí estás? Sí. ¿Y puedes trabajar? Sí, sí puedo, pero no puedo lanzar. Sí, está muy chiquito, ¿verdad? Sí. Pues bueno, mi vida, nos vamos a despedir. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir? ¿Algún saludo? ¿Algún agradecimiento? ¿No? Bueno, mi vida, te mando un abrazo fuerte, fuerte. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Ah, no, el lunes no te vemos. Ah, no, el martes. ¿Qué te dice tu mamá que veo que estás volteando? Nada. Está diciendo, dilo, dilo. Sí. ¿Ya no quieres decir nada? Pues, no, que no sé. Bueno, mi amor. Bueno, pues, te mando un abrazo y vamos a seguir trabajando y esperando a que todo esto se solucione. Ah, ya sé, no le has mandado ningún saludo a tus maestros. Sí, a la maestra Erika, al maestro George y a usted. La maestra Erika, tampoco la he visto. ¿Quién sabe qué estará haciendo? Le voy a hablar. Porque no sabemos nada de ella. Pues bueno, mi vida, te quiero mucho. Le mando un abrazo a tu mamá y a ti. Y nos vemos muy pronto, ¿sale? Besos. Bye. 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 Bye.